Me pongo la cuarta o la quinta, vamos a estar en eso no por un año, por dos o tres años, como poco. El gobierno está consciente de la posibilidad de un rebrote de contagios en octubre venidero. Inquieta a quienes se han colocado la tercera dosis para evitar situación de gravedad o muerte en caso de contagiarse con el virus. Porque no todos nos cuidamos. Aquí hay una cantidad de gente extranjera que lo dicen a lo claro, ni usan mascarilla ni se van a vacunar. Entonces imagínate. Bueno, hay gente que se cuidan. Yo lo veo ya que la gente tiene más conciencia con relación al principio. Entiendo que sí, que ya hay un poquito más de conciencia. Motivan a los rezagados para que acudan a los centros de vacunación. Yo me voy a poner la segunda dosis porque a mí me dio COVID, porque me puse la primera y según mi neumóloga dice que lo que me ayudó fue la vacuna. Entonces yo soy hipertensa, diabética y gracias a lo sobrepasé todo eso. Me he puesto la primera, me puse la segunda y ahora me estoy poniendo la tercera. Y si viene una cuarta me pongo la cuarta y si viene una quinta me pongo la quinta. Hasta ayer las autoridades habían administrado 11 millones de dosis, pero en algunas provincias el porcentaje de población vacunada sigue por debajo del 70% la meta para levantar el toque de queda. Si la dice Aquino, R en...